Boneto, el expresidente del EPEC, el T2MA, la crisis de la gestión pública. T2 es el transformador 2 de Malvinas, Argentina, donde Boneto relata concretamente qué fue lo que ocurrió precisamente en aquel fatídico día. Olga, el rector, ¿cómo le va? Bien, muy bien. ¿Qué hay, una operación para bajar la campana? ¿Cómo es el tema? No sé, la verdad que yo creo que... ¿Quién está a cargo de esa operación? ¿Usted, la gente suya, los medios de comunicación, el justicialismo, que no lo quiera Campana? ¿Qué pasa? No sé, después de escuchar todo lo que escuché ayer, es probable que sea el propio Campana que con eso ha logrado tener prensa todo el día, porque la verdad que es medio tonta la operación. Yo digo que usted se baja, usted le pongo un micrófono, me dice que no se baja y se acaba la operación. Claro. La verdad que no lo entendí, no sé para qué la hicimos. ¿Por qué cree que está pasando esto, Olga? ¿Qué intereses hay detrás de todo esto? ¿Desprestigiarla usted? No, por la operación. No, yo la operación me parece que el único objetivo que tiene es posicionar a Campana en los medios de difusión, porque tiene una encuesta muy baja, me parece que es eso, o sea, que hable, que la gente lo vea, que existe. Me parece que es eso, no veo otra cosa. Él la descalifica usted diciendo salió tercera, es decir, salió tercera, o sea, que la proyección que tiene es muy poca, sin embargo, las encuestas, cuando uno revela lo que evidentemente está planteando la sociedad, la pone ahí muy cerquita del mestre y casi en algunos casos hay unas encuestas que le están dando con un puntito por arriba del mestre. Bueno, yo ya he visto y ya expliqué qué es lo que pasó en la interna partidaria y no voy a polemizar de eso con Campana. De todas maneras, hoy estoy en plena campaña para ser intendente de la ciudad de Córdoba y en ese sentido creo que nos está yendo bien por dentro del peronismo porque realmente todos los días tiene cada vez más algún dirigente o dirigente de algún circuito seccional que trabajó con Heredia y quiere venir a trabajar con nosotros, o el equipo de Diego Hack o el equipo de Zaspe, que bueno, hoy acordamos en que... A ver, con Hack, con Zaspe también. No, no, ni siquiera... A ver, 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 la palabra ni siquiera, no es, la palabra, sino que... Hay consenso de alguna manera. Claro, el planteo en los cuales hemos coincidido es que realmente hay que hacer una convocatoria a unidad de justicialismo porque están muy enojados con lo que está pasando. Entonces, yo planteé que debiera ser después del 12 de junio, recién cuando ya acabe todo el proceso, proceso legal del partido y ellos, mientras tanto, van a ser sus plenarios de sus líneas internas y a los que han venido de manera individual, que trabajaron antes con Dante Heredia, están siendo citados y en principio hemos quedado fijados un día antes que termine junio para armar un plenario que nos contenga todo el peronismo de capital, sabiendo que hay otros sectores que nos quieren apoyar y ahí ya tomar la decisión de conformar o un frente o ir atrás todos de un sello, por decirlo de alguna manera, como vecinalismo. Y la idea es municipalizar la elección con todo el PJ alineado, más los sectores que así consideren que nuestro proyecto de gestión para esta ciudad les convence y a partir de ahí libertad a todo el mundo que vote al gobernador que quiera y trabajar de verdad concentrados en obtener una victoria en las elecciones para gobernar esta ciudad y enderezar las cosas que realmente creemos que nos están haciendo. En realidad hay dos preguntas que quiero hacerle. Una de ellas está encarada, si usted se siente concretamente la representante legítima y genuina del peronismo de Córdoba en la capital y la segunda es que, bueno, usted dijo, bueno, voy a dar libertad para que voten a cualquier candidato gobernador, pero evidentemente si usted es la representante genuina del peronismo en Córdoba, se supone que hay dos representantes de la vertiente peronista en Córdoba que de la Sotijuez. Por eso, o sea, primero, no soy yo la que puede erigirse en decir yo soy representante patatín, yo sé que soy una militante de muchos años y que los compañeros... No, perdón, lo que le quería decir es lo siguiente, que el peronismo de Córdoba nunca tuvo un representante natural, siempre estuvo con experiencias. Exacto. Eso es lo que quería llegar. Bueno, yo me baso en que tenemos conocimiento de sondeos que realmente nos dan con un alto consenso interno y externo de cara a poder gobernar el municipio. Y desde ese punto de vista puedo decirle que sí, que creo que soy una periodista querida y reconocida dentro del justicialismo de la ciudad. También puedo decirle que esta actitud que hoy hablábamos de darle libertad a la gente que participe de este frente municipal para llegar a gobernar la ciudad es porque no todos los que nos van a apoyar son peronistas. Es decir, tenemos un gran sector del peronismo, por eso vamos a hacer un plenario, un cabildo abierto de todos los que están disconformes con el tema de Campana y que han trabajado en la interna en otros grupos y líneas y aparte del peronismo estamos convocando a sectores universitarios, a sectores productivos, etcétera, que bueno, que pueden o no coincidir en que el candidato del PJ gobernador les guste o no. Por eso es que decimos que para no influir ni para un lado ni para el otro, libertad para que elijan al gobernador que quieran y acordemos un modelo de gestión y un análisis de la realidad que coincida. Le voy a pedir que prescinda del pasado con su exesposo como político. Hace rato que prescinda. Sí, sí, no, no, lo que quiero explicar es a tono de qué viene esto. Es decir, que lo vea como el dirigente político que es. Cuando leyó esa carta enviada a los cordobeses, ¿le creyó realmente? Usted no me va a creer, pero sabe que yo no la escuché. No, 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 la que leyó, no la leyó tampoco. Ni la ley, y yo, no sé si es que ese día estaban, venían todos mis nietos y mi familia, que de verdad uno me cree y dice, la verdad que vos no leíste el diario, lo logé hasta y de verdad que logié, pero me lo comentaron, pero de verdad que no lo leí. Y no lo hice ni por acordarme ni por dejarme de acordar. Yo no leí una cosa y yo no le creo tampoco. Pero, a ver, ¿por qué no le hablo a mi familia? De verdad que no, porque es como que sé lo que puede decir y lo conozco mucho tal vez, pero lo digo sinceramente, porque además yo, ¿qué le diría? ¿Me gustó o no me gustó? Claro. ¿Le creí o no me creí? No, no, pero es una cuestión política. Todo el mundo reconoce que, bueno, de la Sota es un dirigente del justicialismo de muchísimos años de militancia y que es un hombre inteligente y que dentro del justicialismo es el que mejor le da la encuesta como candidato, eso es un dato de la realidad. Pero les juro, es verdad que no leí. ¿No hubiera aconsejado usted volver a repetir un periodo de esta naturaleza de la Sota? Sí, porque a él también le dan los sondeos positivos, lo que me parece que si yo hubiera podido dialogar y recomendar, le hubiera dicho que escuchara más a la militancia de la ciudad y que fuera realmente justo y no discriminatorio, porque la actitud que está teniendo él y Schiaretti respecto del peronismo de la ciudad es de un gesto discriminatorio que no entiendo cuáles son los móviles que hacen que ellos lo tengan, porque si eligieron el consenso para el interior y para gobernador, porque bajaron a todos los que querían ser candidatos con conversaciones, etc. ¿Por qué no usaron el mismo método para la capital? Ahí está, usted dice los móviles. Hay una pregunta que hace rato, y quería hacérsela concretamente cuando la tuviera, estuviéramos charlando o analizando la política de Córdoba. Año 93, interna del Partido Justicia de Itafrejuco y Mop, de la Sota pierde con Schiaretti. Schiaretti es el ladrón del peronismo, está dentro del partido, refiriéndose a Schiaretti. ¿Cómo se pueden conciliar esas cosas con los años? ¿Cuáles son los móviles a los que usted se refería para que acuerden hoy y decir, Riu Tor no está con nosotros? No sé, porque lo que usted da es un ejemplo, como puedo yo darle otro ejemplo, que juega, ya ha dicho que fulano era malo, y ahora juega, está con ese fulano que era bueno. No, no, está bien, la política todo es posible. La política todo es posible. El tema, lo que pasa es que cuando uno a veces dice cosas porque la lengua va más rápido que la mente, es de después no hay cómo explicar. Claro. El tema es que hay una cosa que hay que tener en claro, que en la política hay intereses que son permanentes, los afectos no son permanentes. Entonces, si el interés es poner las voluntades para ganar tal cosa, bueno, se ponen las voluntades. Hola, Olga, escúchame. El interés es destruir las voluntades para que no se gane, que es lo que yo veo y observo, que la decisión de Schiaretti y de las otras es poner las voluntades en paralelo de Yodó para perder la ciudad. Esto es lo que a mí no me cabe. No, no, a mí tampoco me cierra teniendo una dirigente que hoy mide muy bien en la capital dejarla de lado para que vaya por fuera. Ahora, la pregunta es, Schiaretti según algunos comentarios dice, quería que Río Tor fuera y el que no quería era de la Sota. Lo que no entiendo es si uno miente o el otro dice la verdad o ambos mienten en este caso porque es imposible comprender o entender políticamente que se deje fuera quien mide más en las encuestas. Yo miré, vio que eso que dicen ahí que una foto vale más que mil palabras, vi una foto para el 24, el 25 de mayo, y están abrazaditos, la verdad, que yo no creo que estén peleados. Abrazaditos a los dos. Abrazaditos. Bueno, Holga, a ver, Giacomino dijo que usted me va a encantar y dice que inclusive podría ser una muy buena asociación política con usted. ¿Qué opina? ¿Le sumo la resta a Giacomino? No, primero no sé por qué lo dijo. Me parece que no estaba hablando de mí, que estaba hablando de que se acuerda que iban a haber una lista o no, cuartalista. Yo creo que Giacomino es consciente de que, bueno, que él no está bien posicionado y que hay una gestión que no ha sido buena y que no es buena. Entonces me parece que... No, me ha reconocido que usted ha sido uno que más le ha puesto el hombro a la gestión esta. Bueno, yo porque de verdad que las cosas en las cuales yo estoy de acuerdo las defiendo y no me importa de dónde vienen. Y de hecho he aprobado iniciativa de radicalismo de Giacomino, pero cuando hay algo que creo que está mal, no me importa tampoco de dónde vienen. ¿Qué haría con las pérgolas? Yo lo primero que haría con las pérgolas es primero saber que de verdad necesitamos que entre la ambulancia, que entre un camión bombero y que recuperemos las bocas de agua, porque el día que hay un incendio vamos a decir que es irresponsable todo. ¿Ustedes cañerías que pueden pasar por debajo? Todos los que gobiernan. Para las bocas no, pero para sacar incendiados, muertos, enfermos, graves, etc., no te entra una ambulancia. Ahora, ¿qué hubiera hecho yo? Primero, buscar arquitectos que nos resobran, hacer un concurso de ideas rápido, decir, a ver, si sacamos las pérgolas, ¿cómo hermoseamos esta ciudad para que realmente la peatonal, en vez de caer, siga siendo peatonal, pero que cada vez esté más bonita? Claro. Ahora, sacar las pérgolas, ¿por qué sigue? Empezar por dos cuadras y no saber cuál es el proyecto que está en la mesa. A 500 mil por cuadra, ¿eh? Sí, pero supóngase que fuera claro, que no sé, porque la verdad que sé lo mismo que usted, porque lo leí en el diario, porque nunca nadie dijo, miren, vamos a hacer esto, fíjense, este es el proyecto para hermosear. Después me puse a pensar, si yo le sacara el macetero y tengo los dos palos, el ancho que me queda por ahí a lo mejor, puede ya pasar un camión de bomberos, puede pasar la ambulancia, hasta tanto yo revalorice la peatonal, porque debe seguir siendo peatonal y debe ser una cosa alegre, con plantas, que pueda tener mesas, que pueda tener confiterías, como cualquier peatonal del mundo. Ahora, levantar por levantar y destruir todo sin decirle, mira, este es el diseño, porque lo hicieron estos arquitectos, y entre esto hemos elegido, y esta obra va a salir tanto, y vamos a sacar la plata de acá, esto es lo que la gente critica. La última, y me quedan pocos minutos nada más. Colectivos, hoy fue un gran debate, dicen que vale 300 mil dólares, otros que valen 200 mil dólares, que se pagan 100 mil dólares más, ¿qué dice usted? Que el pobre Cosar salió mal parado, porque, o le habían pasado mal información, o qué, porque lo que quedó claro ahí, es que los colectivos articulados, que se han comprado para la línea de los trolebuses A, B y C, salieron 3 millones y pico, que de haber comprado los troles salía 8 millones y pico. Y yo le digo con toda sinceridad, la línea A, B y C de troles, que es lo que yo me dejaría, el resto de la TAN se la privatizaría, hay que conservarlas porque las mujeres son choferes y porque no está de moda que manejen, pero el costo de un mantenimiento de un trole es carísimo. Y yo si soy intendenta, cuando ya un trole no se pueda recuperar más, porque de hecho ahora están recuperando 10, y tengo que comprar nuevos para esas líneas, yo compro articulados, que me llevan lo mismo, que es más barato, que lo puedo mantener y no esta cosa en desuso y vieja, que no existe ya en el mundo quien los quiera, y la ligamos nosotros, los países pobres. Hola, muchas gracias. Gracias por venir. Cuando regresemos, el ex concejal Miguel Baroneto, con fuertes entidades con respecto a la caja de jubilación en la provincia de Córdoba. Ya volvemos.